La misma agua que complicó la fecha sirvió luego como bálsamo para aliviar tanta adrenalina de festejos. Los milímetros acumulados en el circuito hicieron una laguna artificial que fue escenario de festejos reales y concretos, de alegrías compartidas y de aplausos generalizados. Como si ya fuese una tradición, festejar en el agua es como recibir un bautismo de gloria, un ingreso a la tierra prometida, a la bendición de ser apóstoles del campo. Así lo hizo Marcos Bortolotti, lo repitió Matías Lorenzato y se sumó el diminuto Mauro Giannini. El de Tostado tenía bien merecido ser empapado. Se consagró campeón en la categoría 50 Minimotos una fecha antes del final. Fue segundo de Ulises Chiavoto, el más peque de la divisional, y que por primera vez se quedó con una de esas finales. Doble festejo, Giannini campeón y Chiavoto ganador en un podio de niños felices. Promesa cumplida, la historia tiene capítulos previos que se cumplieron en el marco ideal. Con el agua acumulada en el interno de Ramona, Bortolotti dijo tirarse a lo Lorenzo si lograba el triunfo y cumplió. No es fácil ganar en el Camis, menos en 125 Internacional, la categoría más pareja de los últimos años. El de Suardi tuvo un gran comienzo de carrera y supo soportar al líder del campeonato, Eric Barrios, y a Juan Coduri. En la resistencia lo buscó siempre y el de Concordia quiso repetir lo de Suardi de 2015. El del Pelusa Team casi le dio el radio sobre el final, pero Bortolotti terminó quedándose con la victoria. La segunda del año para festejar en el agua y salir corriendo a buscar la calculadora pensando en la última del año. Barrios sigue puntero, pero con menos ventaja. Cambios de velocidad. El torneo de 50 escuelas tuvo en Ramona un cambio en la punta. Hipólito Martini de Idiazábal ganó su cuarta carrera del año y ahora es el nuevo puntero de la promocional. Apenas dos puntos de diferencia sobre Agustín Pellegrini, que terminó tercero aún sin el pedalín de apoyo izquierdo. De Villa María se bancó toda la carrera así, pero no pudo mantener el segundo lugar que fue privilegio de Gioni. Ahora Martini tiene ventaja casi mínima que será clave de cara a la última del año. En las divisionales del 110 hubo ganadores repetidos. En la menor Agustín Benítez se despachó con su séptima victoria en la temporada y 21 veces en su historial para el bicampeón. Mientras que Franco Porporato logró repetir después de su triunfo logrado en San Guillermo. Cian Brunetto estiró diferencias en el campeonato tras ser quinto con Santillán décimo y perdiendo el segundo lugar del certamen en manos de David Tomasini, el piloto de Rafael. Descuentos de temporada. Sin Maximiliano Varas en pista, el líder de la graduados y 4.50 recibió descuentos claves por parte de Matías Lorenzato. De Mina Clavero sumó para restar y quedó a solamente dos puntos en la mecánica nacional y a 13 en el 4.50. Mati festejó un duro quinto lugar en graduados e hizo lo propio en el segundo lugar en la categoría reina. Lorenzato es el gran candidato de no mediar para quedarse con los títulos de ambas. Sin embargo, en graduados y en una final revuelta, luchada e inesperada, los candidatos sumaron poco. Aragón al suelo, Graci casi gana y fue tercero. Mule fue escolta. Frey la peleó lesionado hasta el cuarto lugar. Carrosa estuvo para más y terminó siendo sexto. La grata y emocionada sorpresa la dio a sus 43 años Juan Manuel Ayerbe. El de Junín ganó por persistencia, manejo y mecánica para que desde los cuatro puntos cardinales del circuito lo aplaudieran merecidamente. Para Juan no hizo falta agua de precipitaciones. Las burbujas del champán del podio enrojecieron aún más sus ojos, sinceros de lágrimas de emoción. La misma que genera el campo a la hora de un baño de ilusión. La misma que genera el campo a la hora de un baño de ilusión.